Hola muy bien chicos y bienvenidos a un nuevo videíto de Magic Chess y en este videíto no estoy en directo no estoy en nada simplemente estoy motivado para hacer una partida con segunda de Tars porque acabé de ver un videíto de hace mucho tiempo y quise intentarlo ok entonces por acá vamos a comenzar con Lancelot Lancelot es una de las mejores piezas que veo para jugar con segunda de Tars la verdad de ahí no veo muchos más sinceramente y a lo mucho aunque acá el truquito truquito que habrán deseado conocer hace muchos años es que Tars es la pieza más fácil de jugar con su segunda habilidad sinceramente ya les voy a mostrar por qué mi único objetivo va a ser obtener a héroes de 3 de oro y comérmelos solo eso y no poner ninguna pieza de 3 de oro que sea Lancelot obviamente porque esta cosa cuando se come un personaje lo intercambia por otro que sea del mismo valor monetario o sea un verdecito y lo cambia por uno lo que ya tengo en el tablero lo que voy a tomar purificar voy a tomar esto un 3 de oro aunque es oro no son invocadores de una son invocadores señores prefiero quedarme con los invocadores sinceramente y este Populikupa ya me va a dar personajes ilimitados cada ronda genial genial mi única misión es convertir a estos Populikupa en en Lancelot es simple no voy a llevar estos dos bien y exactos obviamente también tengo esto prefiero tomarme algo que no sea algo que me vaya a servir y ya está lo ven easy peasy easy peasy así de rápido vamos escalando sin necesidad de intereses ni nada easy peasy señores mucho se rompe la cabeza buscando cosas extrañas como jugando con una ángela que no es nada igualito a esto pero no es algo complicado un o sea si voy perdiendo por ahora pero cuando empiece a obtener las recompensas de tarz ser imparable no necesito intereses ni nada realmente los invocadores van a hacer lo que me den todo obviamente para no no hay nada obvio astral o el otro tomaría astral sinceramente debería tener 10 de oro en esta ronda voy a tomar astral es pensando en un juego a futuro bien de hecho esto no porque puedo subir el nivel y poner esto y estar incluso más feliz bien necesitaré un tanque en algún momento por ahora estoy súper bien creo que me lanzan lo por favor bien cuidado con mi lanza vaya si acá pierdo como regenera como regeneró tanta vida he ganado vaya eso es gozo pero voy a tener que tomarme esto los mejores ítems para lancelot sería esa la barda este meteoro de oro rosa y este escudito de inmortalidad tomaría inmortalidad por ahora porque necesito sé que me van a matar en algún momento y con una doble vida estaría feliz con esta meteoro de oro rosa podría tener casi lo mismo pero es que solamente tengo una vida y sé que me voy a llevar algún tipo de daño explosivo en algún momento listo seis astrales así de rápido así de sencillo una dos tres cuatro si no si no ni siquiera me lo esperaba obviamente esto en lancelot porque el áncero también es doble astral estoy durísimo estoy durísimo chicos no no de hecho voy a vender estos dos porque creo que voy a hacer un zoom astral y así como lo ven chicos y así como lo escuchan hoy tocas un astral creo ouch ouch de verdad es durísimo este programa a lo malo es que ahora tengo dos héroes tres de oro cualquiera si sube primero lancelo de está bien si no poco lo ocupa tampoco está mal tengo 74 de vida yo diría que sería bueno tomar cosas que me ayuden a llegar a juego tardío cosas como roca sólida o expansión ilimitada cosas así y una vez sana no me desagrada aunque la puedo vender para tener mejor juego temprano pero no creo ok porque van directamente al láncelo si no se había muerto aún este jazz wow estos programas son durísimos no puedo venderlo hayas perdidas de oro bolsa brillante puede ser sobrecarga de poder no equipo élite no de tormenta no bolsa brillante es seguro medio poco le copa en lugar de lancelot voy a tomar bolsa brillante tengo que llegar a juego tardío rapidísimo 62 de vida y no creo que esa cosa vaya a subir esto obviamente subimos nivel necesito un tanque ahora sí necesito cualquier cosa que aguante tú es libertario no mix me y ven strong bien me pongo cosas de 3 de oro no sería bueno ok tars tiene doble doble labor tiene que para completar estos dos así que sería mejor primero completar a populi cupa y luego usar de sus habilidades aunque puedo ir directamente a los populi cupa y sacar un zoom antes que un lance los nivel 2 lo cual lo veo difícil guau déjenle de usar su habilidad por favor la mitad de la vía a nivel 2 no me dio nada bien en la siguiente ronda sube nivel busco lanzalos porque creo que el lance lo va a ser lo mejor por el juego temprano si busco zoom el juego temprano lo tengo hundido baja estrellas y en mi tanque hizo lo suyo ok y lancelot ya no tiene mucho poder un 37 de vida chicos no sé si vayamos a poder lograr ese es un es un de y es un de y lo que y y y y y y y bien obtuve un montón de cosas ahora pero e y y no sé si me entiendo y y y los cambios no fueron realmente notorios lo único que puede ser notorio para esta ronda sería un lancelo en nivel 2 pero este está fue el nivel 1 acá puedo ganar vaya elemental no wow 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 déjenme tranquilo porque porque al lance los porque explica me porque al lance los como la cerrón no me va a servir un montón voy a buscar lance los que los demás invocadores salgan solos debe ser zoom entre más rápido saques es un mejor ok estoy jugando muy muy raro la verdad no es nada de lo que había visto en el videíto esto puede ser no me agrada pero si lo tengo lo que no tengo es el espacio son aún no carrera así que lo voy a mantener acá abajo como el lance no no es nada de lo que necesito acá puedo perder todo casi todos son nivel 2 bien menos mal vexana también es un medio tanque metes a roca y nadie lo mata hay hoy como resiste no bien 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 acá se ajuste acá si he ajustado mucho bien bien bueno ah 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 37 de vida chicos 37 de vida no tengo un espacio no se puede usarlo para obtener cualquier cosa buena pero no sé qué baja estrellas no este baja este me va a lograr la partida en un directo lance lo que va a bajar estrellas antiguos activos habilidad toma terrible tanque hoy le bajó toda la vida a mi lance lo no se va a mí a cada uno no acá pierdo aunque puede que ok sin palabras sin comentarios brío astrales brillo de astrales hasta quebrado será no lo veo mal no me salen lanzalot no sé por qué no me salen lanzalot debería salir hace rato y esto hoy un boom the blood of monkey would never die y así está bien le quite el poder a mi lancelot pero tengo un zoom carry ahora confío en ese zoom, un astral confío en ese zoom de verdad un lancelot qué suerte ok, me faltan dos lancelot nomás y los zoom van a empezar a salir en breves lo que haría sería obtener a ese lancelot y subirme el nivel sube el nivel, pongo esta cosa y ya nadie me va a matar ok, esta partida fue un poco al azar sinceramente pido desesperante en Asmon, creo que alguien no sabe jugarlo bien buena rocaza y lo que me mata este señor aunque este, Cylon es Cylon por qué oye oye es Cylon nivel 1 ahora sí no voy a gastar mucho oro de hecho no voy a gastar nada de oro de hecho en la siguiente ronda voy a buscar un espacio adicional y si no me sale pues lo que sea un zoom a lo mucho pero por qué no murió corta curas necesitará algo así Dios, cuánto daño oye, oye, relájese me hace mucho daño estos señores oye 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 me refé en esta cosa por qué hace tanto daño el lado bueno es que me llevo el primer objeto por qué hace tanto daño este señor no es daño verdadero, ¿no? 4 de vida ya no puedo perder ni una ronda más la defensa de zoom es increíble no debería perder bien su defensa 91 de defensa tiene astrales o sea hace mucho daño y regenera mucha vida 100 menos uno no, eso es malo porque ahora me puede tocar contra uno de los fuertes tengo 4 de vidas wow solamente queda rezar porque esta ronda la gane aunque estos tienen racha ganadora este tipo ya vimos que me finiquita este tipo tiene stun entonces vamos a quitar esto de aquí para que se entretenga por otros lados aquí algo así invocador aquí y aquí por si acaso cae en el centro aquí uno de los tanques mejores y aquí otro de los mejores bien destruido mucho stun bien obtiene más ataque velocidad de ataque esta es Lunox nivel 2 ojalá que se entretenga con un zoom una copia de zoom gracias bien 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 ya tenemos un zoom nivel 3 tenemos un zoom nivel 3 pero sudando no lo intenten de casa chicos esta cosa peligrosa un zoom y en esta ronda tengo un zoom más perfecto ¿qué más le puedo poner? astral invocador digo río arcadia invocador y es astral o sea lo tiene todo este es un zoom invocador astral río arcadia cualquier cosa que me dé defensa me hace feliz o sea tengo anti stun eso ya es perfecto tengo cortas curas para el salón que está loco y un inmortalidad que va de ley en un zoom este es el zoom que tiene nada este es el zoom ya está nivel 2 de hecho este casquito para quien no lo sabía este casquito de los quartermaster es durísimo vea una vida increíble y por eso es que fue nerfeado de una forma increíble y aún así es duro duro de matar vamos a bufear al lancelot casco vamos a bufear al lancelot para que no esté tan débil listo es un nivel 3 no es poca cosa vamos a poner esto para que muera astral no puedo luchador puede ser también minitauro no voy a ayudar tanto como debería ok veamos que tan fuerte estamos con esto ok este es el que me mató antes pero de forma muy vergonzosa 19 de defensa ahora no creo que me mates no tengo un zoom es un lancelot astral por la de los dioses lancelot para eso te mejoro por favor lancelot que no sea por ti que voy a perder el juego no lancelot menos mal menos mal porque estaba a punto a punto de llorar por favor lancelot ni se te ocurra tener de nuevo cosas como esas le das un poco de poder al lancelot y se lo lleva todo no ok no puedo hacer mucho más por ahora aunque quiera puedo tomar esto y me llevo también a un kufra para que esta cosa sea más fuerte y además tengas tú perfecto este gordo nunca deja de dejar su útil de usar su útil toma en toda la cabeza toma ese gordo culta infinita no bien no sube nivel no tengo casi sube nivel pero tengo ataque de grado bien casi subo de hecho está pensando en hacerlo bien el señor tiene un zoom aunque puede ser peligroso no voy a cambiar misión de lugar porque esa silvana me puede finiquitar no si nada mata este tigreal significa que me va a matar el señor y grieal a dormir un golpe no más le dio un golpe a gordo y lo dejó en coma y un golpe no más una de pasada bien un mismo un espacio más que tengo creo no otro de estos para que no sepa esto esto de los oráculos se acumulan uno sobre otro no es que pongas dos y solamente cumpla como uno no se acumulan si ven aquí 66 de defensa y si lo pongo aquí bueno algo está mal y 6 de hecho esto lo voy a vender subo de nivel mantengo el poder y tengo un poco de stun extra o un poco de aguante extra bien de hecho esto lo pondría por aquí pero no dios de verdad directa mi zoom menos mal se distrajo dios hasta me está me está dando lag incluso dios me dio lag acá puede ser un empate ah ya no tiene holograma pero cuidado con ese min citar cuidado con ese min citar 88 mil de daño tómalá perfecto estaba sudando bien subimos el nivel esto buscamos un sufra un gordo tampoco está mal gordo de hecho me agrada mucho gordo este que tiene utilidad elemental no bien pero lo bueno de gordo es que cuando usa su habilidad no importa si los tuneas nunca se va a detener miren gordo su habilidad va a caer tigrear acá pero no cuidado con la salud cuidado con salud uno que tiene tienes alumnos toma dormir perfecto chicos guau guau de verdad los niveles 2 es bueno si le hace el suficiente tiempo para ella para matar si pierde de juego temprano al parecer estás hundido gozo gozo este es uno muere durísimo